En la cadena SER Hoy por hoy Ángels Barceló 11 y 20 minutos de la mañana, 10 y 20 en Canarias, como los grandes futbolistas, María Barranco afronta la recta final de la temporada en plena forma, simplemente María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy bárbara de Braganza. Te iba a preguntar por la pierna, pero has entrado cualgacela galopando por el estudio, yo digo, ya tiene la piernita bien. He pasado de llevar una moslera, llevar una especie de liga, así como de tenista importante, estas cosas. Esas cosas, esos paradrapos que se ponen de colores. Sí, rosa y muy sexy, queda como he pasado de una cosa bastante horrorosa a estar como, ahora ya te digo, con liga, la señora Robinson. Te sientes empoderada. Totalmente. Bueno, en una pincelada, cuéntanos de qué quieres hablar. ¿Alguna no? Venga. Vamos a hablar de trapos sucios, ¿cómo lo ves? Bueno, te cuento, no nos asustemos. Vamos a hablar de la trastienda, ¿de qué hay? O sea, tú vas a un teatro, ¿verdad? Y el teatro es precioso. Hay, eso es un teatro precioso, bombonera. Cuidado. Butacas de color, tecio, pelo rojo, glamour. Ahora te metes en los camerinos. Vamos a hablar de eso, de la trastienda, de esos camerinos que generalmente son menos glamurosos. Los camerinos suelen estar siempre debajo del escenario, con lo cual es sótano. Ya. No hay ventana, no hay luz. Huelen de una manera especial. Tienen su solera, sí, tienen su solera. Incluso a veces dicen, habrán pasado por aquí algunos habitantes que no me gustan, también. Y suelen ser fríos. Y yo soy muy friolera, Ángel. Con lo cual yo en mi kit, mi kit de maquillaje. Porque a ver, un momento. Sí. En los camerinos, tú cuando llegues, María Barranco llega a un camerino. Ahora te vas de gira, ¿no? Porque creo que empiezas en Zaragoza. Vamos de gira a Zaragoza, sí. Que empiezas en Zaragoza. Cuatro días en el teatro principal. Bueno, bueno. Y te diré que estoy muy feliz porque el premio se despidió a lo grande. Teatro lleno. En el Marquina. En el Marquina, el domingo. Y la verdad que fue entre el fútbol. El domingo que me despedí. Ayer vuestra fiesta de hora 25, que fue maravillosa. O sea, que estoy llena de acontecimiento. Viene en pleno subidón. Viene en pleno subidón. Pero entonces yo digo, tú ahora empiezas mitad de junio en Zaragoza. Digo Zaragoza o cualquier otra ciudad que fuera. En este caso, Zaragoza. Tú llegas a un teatro monísimo, que incluso lo han remodelado un poco. Sí, sí, sí. Tú te metes en el camerino y tú me estás diciendo que en el camerino de María Barranco no hay toallas blancas. Nada, nada. Se lo ponen a Madonna o a Lady Gaga. No hay nada. O sea, tú te lo llevas tú de casa. Sí. ¿Y qué te llevas? Me lo lleva el equipo. ¿Qué te llevas? Te voy a contar mi ritual. Yo entro en el camerino. Entra esta pobre mujer por el camerino. Y lo primero que hago es que me pongo un kimono. ¿Cómo lo ves? ¿Un kimono? ¿Como un artista? Pues sí, porque te pones el kimono ya. Es como que se te fija la letra. ¿Sabes? Todo. Me pongo el kimono, que generalmente tengo varios. En esta temporada me han puesto uno negro de crepe maravilloso con unas hojas bordadas en color crudo. Y entonces tú ya te ves como importante. A ti ya te metes en el papel. Ahí te metes y todavía te ves buenísima. Y después, ¿qué me hago? Me pongo mis rulos calientes. Entonces ya, esto es menos clamuroso. Me pongo los rulos porque yo tengo un poco a cabeza para todo. Y entonces para que me haga un poquito... Hasta para el pelo. Es correcto. Me hago un poquito de volumen. Y mientras tanto me voy maquillando en una puerta. Pero ¿qué ocurre? Porque te maquillas tú. En el teatro te maquillan. En el cine te maquillan. Tienes maquilladores, pero en el teatro te maquillas tú. Y me gusta mucho ese ritual también de maquillarte. Tienes que llegar ahí, sacar, poner tus pinceles. Porque los pinceles también es poco. Es tu arma. Claro. Es tu herramienta. Y te diré que hay algunos que tengo que ya están viejos, viejos. Pero me gustan mucho. No he vuelto a conseguir porque los han descatalogado. Y los sigues utilizando. Y los sigo manteniendo, sí. Y lo que hago es ponerme musiquita. Para animarme, ¿sabes? Cuanto más pachanguera mejor. Y entonces, mira, a ver, yo me pongo otra vuelta. Me pongo los billis. Los billis. Y me pego cabrochazo que me quedo loca. Este disco de los billis lo desgasté de tanto que lo escuché. ¿Verdad que sí? Yo también, yo también. Y Marcos también. Se nota que tenemos aquí todos una edad. Y todos, para arriba y para abajo la mano y tal. Y esos zapatos, esas botas. O sea, ya te tengo ahí con el kimono, los pinceles. Me has dicho que tenías frío. Entonces, ¿cómo lo combates? Bueno, su poquito de calefactor. Un calefactor siempre. O sea, en el Camerino de María hay un calefactor siempre. Sí. Y esos días, te diré, estos días que aquí tenemos verano, verano. Bueno, pues en el Camerino lo ponía. Lo ponía y ya después me lo quitaba. Pero el momento del ambiente para caldearlo, yo, vamos, yo ya lo caldeo sola. Pero con un poquito de ayuda es mejor. Una alfombrita que no me gusta poner los pies en el suelo. ¿Y te llevas una alfombrita de casa? Una alfombrita también, sí. No, sí, pero bueno, ya te digo. Llevo el baú de la pique. ¿Y estampitas no llevas? Porque una siempre se imagina al Camerino del artista con las estampitas. Esa era más la folclórica, cariño. Tú no llevas estampistas. No, yo no llevo fotos ni de los nietos, ni de nada. Ni de nada. No, no, no. En todo caso, las notitas. Porque antes también decían que mandaban diamantes. ¿A quién? ¿A ti no te pasa mucho? A mí jamás. A mí la joya soy yo de en bruta. Pero no, no, no. Pero sí cuando estrenas, que te mandan flores y tal, pues toce las notitas y que las pongo en el espejo. A veces también en los espejos de los teatros no hay ni luz adecuada y también lo haces un poquito en braille. Para maquillarte. Y a veces te sale un ojo, ¿sabes? Que parece tan guillando. Un ojo más chico y el otro más grande. Y otra cosa, porque me habéis dicho que lo de las toallas blancas y eso es cosa de Madonna, pero bandejas de frutas, champán, ¿no? No, tampoco. Y caviar, nada, nada. No, no. Y no te tomas nada antes de la función. Tu botellita de agua. Fíjate, yo me tomo una infusión con tomillo de jengibre para calentar la voz. Eso va muy bien para la garganta. Pero solamente me la tomo cuando estoy en el teatro. Tú no me verás a mí en un bar tomarme una infusión. Las odio. No me gusta nada. Es como parte de la profesión. Meterme, meterme el jengibre. Porque eso va bien para la voz. ¿Y tú siempre has tenido camerino propio? Yo, no, que va, yo, uy, como yo empecé, yo, tú sabes dónde me cambiaba, tal, cuando yo llegué a Madrid, que hice La Venganza de Don Mendo, había, como había tantos actores, pues no había tanto camerino, porque ahora ya con las producciones, como son más pequeñas, pues, ya te digo, en esa función del premio 3, pero yo me maquillaba y me cambiaba en el aseo. En el baño, en el váter. En el váter, eso es, y me tenía que salir porque algún compañero tenía que entrar y lo peor también es que también... Es si tenías que entrar después tú otra vez. Eso es, y a veces estaba con aroma, ¿entiendes? Porque, claro, la cosa, la gente tiene sus necesidades y sí, sí, mira, lo que más me gusta a mí del teatro, que son también los aplausos, que siempre te digo que lo que más me gusta, más que hacer la función, me gusta que me aplaudan, pues, ni me aplaudían porque no saludaban y tenía camerino. O sea, que hemos empezado de... Pero el camerino, el primer actor, el primer actor sí, sí, sí tiene camerino. El primer actor siempre lo tiene, digamos, al lado del escenario, porque generalmente se tiene que cambiar más. Yo, por ejemplo, ahora en esta función tenía un camerino en el escenario, porque era un cambio muy rápido y entonces no me daba tiempo a bajar al mío. Pero, por ejemplo, Arturo Fernández directamente iba desde su casa, ¿sabes? Con su traje, chaqueta, bueno, pues como iba el hecho, un dandy, y imagínate que tenía que quedar, pues, para algo, con algún productor y tal, quedaba. Y le decían, oye, Arturo, que ya te tienes que ir, que dice que vas a empezar la función, te preocupes, chatín. Y él llegaba, se miraba al espejo, hacía así, porque además era de los que no se sentaba para no arrugarse el traje. Para no arrugarse el traje. Sí, 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 y entonces iba perfecto, pero desde casa. O sea, que él no se cambiaba en el camerino. Y después también, antes que con las dos funciones, y había bastante tiempo, pues había actores como, pues, también Carlos Larrañaga. Otro dandy. Otro dandy, pues iba, por ejemplo, al restaurante Lardi a ponerle la cena. En el camerino. De mesa y mantel, de hilo y tal, no te creas que una tapita o algo, no, no, su buena comida. Un sándwich, no, no, su buena comida de Lardi. Y tú eres, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta comer mientras trabajo, antes de hacer el programa. Ya después, ya otra cosa. ¿Tú tampoco comes nunca antes? No, hombre, de repente, ahora, por ejemplo, en esta función, además, solo teníamos una hora, o sea, que mientras bajabas al camerino y ya te ponías otra vez a arreglarte. Pero no, a veces, cuando he tenido más tiempo, sí que yo llevo, por ejemplo, pues la ensaladilla rusa, que no me sale mal, ensaladilla rusa para los compañeros y hacíamos como una especie ahí de bufete en el camerino. Bueno, pero no, no suelo, exacto, ahora ya después, cuando termino, sí. Ya, entonces sí. Me encanta, me encanta. Entonces sí, pero claro, es verdad que en el teatro no hay catering. En los rodajes de cine sí hay catering actualmente, porque yo he ido alguna vez a rodar publicidad y en publicidad hay catering. Pues en publicidad siempre todo es más lujoso. ¿Verdad? Así, sí. Ahora todo como, ay, todo ha ido a menos, a menos y a menos. ¿Y tienes algún caprichito así de estrella en los caterings del cine que le dicen esto es para María? Ahora ya está todo prohibísimo. No, 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 pero mira, está todo antes, por ejemplo, a la hora del bocata. A las 11 se cortaba para bocata, porque claro, tú empezabas a las 5 de la mañana, un poco como tu horario, cariño. Y entonces a las 11 de la mañana era el bocata y ahí había botellines de cerveza y había de todo. Después a la comida también había su vino, tal. Ahora ya no, ahora prohibidísimo el alcohol. Pero yo recuerdo que rodé con Fernando Colombo al Efecto Mariposa en Londres y claro, yo estaba acostumbrada, yo quería una cervecita, pero era, como estaba prohibido, me la daban de estrangis, como la que me están dando, ¿sabes? Como un buen papel de estrama. Un alijo, sí. Y entonces, claro, entre que me la tenía que tomar a escondida, que estaba calentorra, además, que fíjate una cerveza calentorra, entonces ya ni me la tomaba, ni me la tomaba a gusto, porque de repente dices, vete allá a esa esquina detrás de aquello. Que no te vea nadie, que no te vea nadie. Que no te vea nadie. Ay, tampoco es eso. El otro día que estuviste aquí con tus compañeros de reparto del premio, hablábamos de lo bien que os llevaba y si tú decías, y es verdad, tú presumes de ello, de que te has llevado bien prácticamente con todo el mundo. Mucha suerte he tenido, sí, sí. Claro. Hasta con Antonio Resines me he llevado bien. Imagínate, hasta con Antonio. Y eso que me pone verde cuando viene aquí Antonio, que lo tengo metido en esto. Vamos, eso lo de mi madre, no, mi abuela decía siempre, en el pecho la lleva. Sí, sí. Que he compartido mucho camerino yo con Resines. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando te toca compartir camerino con alguien a que no soportas? Que no es el caso de Resines, ¿eh? ¿Cómo se hace? No, no es el caso. Había una pareja muy popular, que no te voy a decir nombres ni apellido, que no se llevaban ellos muy bien, pero eran pareja a la vida real. Pareja a la vida real y después hacían dos funciones al día. Y él le ponía cuernos a ella. Pero ella no se separó de él porque le pusiera cuernos, que se los ponía. Y bien, se separó porque es que no le dejaba sitio en el pecho. Entonces ella se quería hacer el ojo y el otro estaba todo el tiempo haciéndose el tupé y tal. Y entonces por ahí al final llegó la separación. Cuando dices que todo ha venido a menos, todo ha ido a menos y eso es evidente en todos los sectores, ¿no? Qué tristeza. ¿Tú crees que se han perdido los grandes camerinos cinematográficos? No sé si alguna vez existieron de verdad, ¿no? Pero en el imaginario sí los tenemos. Sí. Esas grandes producciones. Eso ha sido siempre más cuando tú lo has visto en las películas, ¿no? El último cuple que salía Saramontiel, un camerino. Esto no. Hombre, sí que hubo un momento en nuestro país que se venían los americanos a rodar. Estaban los estudios Broston. Aquí estaban los estudios Roma. Entonces eso sí que fue y donde realmente se producían muchas… Bueno, hubo un momento aquí en este país que te contrataban los estudios, digamos, como en América, pues por tres, cuatro películas. Sí, sí, sí. Y eso ahora se ha perdido. Ahora ya los estudios están en los polígonos y son naves industriales que incluso si llueve pues no está insonorizado aquello y si llueve se oye. Y los camerinos es como tipo que te cabe un sofá. Lo justo. Y para de contar. Lo justo. Sí, sí, sí. Después también a mí tampoco me gusta mucho comer, ya te digo, también en los rodajes, también porque es que se te quitan las ganas y no te traen ganas de irte para casa. Ahora estaba aquí esperando para entrar contigo y estaba aquí en esa terraza tan hermosa que tenemos. Que ha quedado, además, ha quedado súper bonita, que la han arreglado. Sí, sí, y cuesta trabajo meterse aunque sea aquí contigo, Anche. Pues te digo que esto no, cada vez, y los caterinos además también todo es como cada vez más triste y prefiero que no. ¿Y tú te has metido en algún camerino como fan? Yo… Uno que no sea el tuyo. Yo una vez fui con mi madre a ver a Isabel Pantoja, porque a mi madre le encantaba la Pantoja. Pero fuiste al camerino. Y fui a saludar al camerino, estaba actuando Isabel en el Tívoli, en un parque de atracciones en Benalmádena, y fuimos. Y entonces lo divertido de esto fue que mientras yo saludaba a Isabel, mi madre hablaba con su madre. Y mi madre le decía, ay, tu niña, ay, tu niña, Ana, que bien canta tu niña, que bien canta. Y la otra le decía, y lo graciosa que es la tuya, y el arte que tiene, que nosotros no nos la perdemos nada. Y estaban ahí mano a mano, total, que yo ya había saludado a Isabel, Isabel me había saludado a mí, y ya, bueno, mamá, vámonos. Cogieron ellas pupila, pupila, empezaron chaca chaca, y tu niña, por la tuya más, por la tuya más. Sí, sí. Yo estuve en el camerino de la Pantoja. Tú llegas a la conclusión, después de haber estado en el camerino de la Pantoja, que los camerinos de las y los cantantes son mejores que las y los actores y actrices. Sí, 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 la música está más cuidada. ¿Verdad? Más cuidada. Pero también ha venido todo, ha ido todo a menos. También ha ido todo a menos. A no sé, por ejemplo, no creo yo que a nuestro Rollins le falte algún detalle, ¿no? Ahora cuando actúen en el... Claro. Oye, mañana. Mañana, mañana. Oye, mañana. Mañana, mañana. Mañana. Dudo. Ellos yo creo que no se han tenido que traer el calefactor de casa. No sé, pero creo que ellos no tienen que traerse el calefactor de casa. Yo creo que igual se han traído los médicos, los medicamentos, pero... ¿Y las sondas? Sí, pero yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo sería el camerino de una cantante y una chica como esta? Venga, vámonos. Aquí, en esta película, en ese cabare maravilloso, sí que salía mucho la vida de los camerinos. Sí que salía los camerinos. Y, o sea, quiero decir que esto quiere decir que ya me vas a echar, claro. Ya ha pasado el tiempo. Si quieres, quédate un rato. Pero te puedes quedar... Ahora, lo que viene ahora es maravilloso. Este libro que tengo aquí encima, que te lo recomiendo. Luego te cuento la intrahistoria. Venga. Pues bueno, que nos vamos porque la vida es un cabaret. Ya. Y porque estamos de celebración. Ayer, hora 25. Ya. Bueno, pues eso, una Champions más. Estamos en tiempo de reivindicación. Bueno, lo de la Champions me lo has repetido dos veces, María. Creo que tú y yo de este tema no habíamos hablado. Me lo has dicho dos veces desde que has entrado. Y no sabes si te gusta o no. No, no sabes si te pone... Soy del Barça, María, soy del Barça. Sí, perdona, yo soy del Málaga. Pero, pero, bueno, perdona. Y tiro más para el Leti. Vale, pues ya está. Y tú, una época que era muy del Barça porque me encanta Guardiola. O sea que ya te lo digo desde que Guardiola ya no estaba. Que nos vamos, que la vida es un cabaret. Simplemente María. Un beso. Guapa. Adiós. Chao. Hoy por hoy. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Quien tiene boca se equivoca. Perdón. Y quien se equivoca. Tú sabrás lo que haces. Bueno. Se las ve con Isaías. Por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Como consecuencia del COVID-18. Del COVID-17. Por COVID-16. Parecíamos los que cuentan en la NASA, más o menos, ¿eh? Y después tropezamos y tropezamos mucho con el nombre del maldito coronavirus. Primer caso de coronavirus. Casos de coronavirus. Del coronavirus. Por coronavirus. Por coronavirus. Del coronavirus. Por coronavirus. Por coronavirus. Por coronavirus. Por coronavirus. Por la crisis del coronavirus. Que han sido dadas de alta de coronavirus. Covirus. Contra el virus. Coronavirus. El coronavirus. Coronavirus. ¿What?